Se cumplen 67 años de la creación de la Dirección de Migraciones y se cumple también este año 140 años de la ley de Avellaneda, la ley de inmigración. Un punto de inflexión en la historia de nuestro país. Nuestro país es producto, entre otras cosas, de la inmigración. Homenajear de alguna manera también hoy en este cumpleaños a los trabajadores de inmigraciones que son los que de alguna manera reciben al visitante que llega a nuestro país.